Hola, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones Hola amigas, hola amigos, el día de hoy tengo aquí medio kilo de tarwi, también conocido como chocho Y lo que vamos a hacer es el procedimiento para quitarle el amargo que tiene esta gramínea Como vemos son granos secos, un tanto planitos, flaquitos, me costó mucho encontrar este grano Pero ahora que lo tengo vamos a hacer el proceso de desamargado Lo primero que vamos a hacer es ponerlo en remojo, lo vamos a remojar por un día completo, 24 horas Vamos a echarle agua hasta que cubra, acá me han llegado con granitos de cebada y trigo Bueno, que se remoje todo Una vez que ya ha pasado las 24 horas, va a estar así, de este tamaño Esto lo vamos a lavar, vamos a eliminar esa agua, porque esta agua es bien amarga Y después vamos a ponerlo a cocinar por una hora Una hora, ni bien rompe el hervor, lo vamos a dejar una hora hirviendo Aquí ya hirvió, esto no se puede comer todavía, esto es súper amargo Después de que ya lo cocinamos durante una hora Vamos a empezar con el proceso de desamargarlo Lo vamos a colar Eliminamos esta agua con la que la hemos hervido Y empezamos el nuevo proceso Lo vamos a poner en un recipiente Lo cubrimos con agua Y le vamos a agregar una cucharadita de sal No tenía conocimiento, esto es mi aprendizaje porque yo nunca lo he hecho No sabía si lo tenía que hacer todos los días Así que yo en cada proceso le iba echando la sal Y tenía miedo de que se me haga salado Porque este proceso se realiza 3 veces al día Hasta que tú sientas de que ya el grano no está amargo Ahorita está súper amargo, este es el segundo día Tercer día Igual lo hacemos cada 8 horas Lavamos, agregamos agua y sal Estos granos ya están menos amargos Pero todavía se siente un tantito el amargor Así que lo vamos a seguir haciendo durante todo este día Y recién en el día 5 Ya no tenía este sabor amargo Estaba listo para preparar mi ceviche de chocho Es un procedimiento un tanto tedioso Porque es casi una semana Desde el momento en que lo pones a remojar Hasta el momento en que lo puedes consumir En casa soy la única casi que le gusta consumir chocho Así que todo esto es para mí Espero que les sirva este procedimiento Y que puedan hacerlo ustedes en casa Saludos Si te fue útil esta información Suscríbete, dale manito arriba Comparte con tus contactos amigos y familiares Y así llegaremos a más personas Para que tengan vidas más plenas y saludables